Oración del Conductor Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del vehículo, te imploro Dios y Señor, para que seas Tú la luz que preceda en mi caminar. Pon en mi mente el buen entendimiento de Tu amor, para frenar mis impulsos y cuidar en Tu nombre mi vida, la de los míos y la de mis semejantes. Dame la serenidad para recordarte en todo momento y cúbreme en las suaves alas de Tu infinita misericordia. Amén. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre mía, auxilio de los cristianos que has realizado y sigues realizando tantas maravillas, te suplico con todo el fervor de mi alma, me cuides y guíes por el camino. Amén.